Bueno, estamos aquí ahora en primera partida, hoy vamos a tratar de llegar a diamante Ahorita nada más falta una estrella para llegar a diamante, así que espero lograrlo de una manera épica Y bueno, a ver, esta es la primera partida, así que no hay que cometer tantos errores Mierda, hay dos personas, hay dos personas, huevo No hay que cometer errores, vamos a... Muerto, uno Muerto No mames, cúrame, 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 cúrame Tener ventaja, tener ventaja Puta madre Ok, ganamos la primera ronda, obviamente no hay que confiarnos porque luego de ahí nos sale una tremenda papeada Así que vamos a usar la UMP, ¿por qué? Porque pues podemos tener suerte Uno Mierda No, ya valí, ya valí Buena, 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 buena Pero perdí, perdí la vida, pero no se preocupe Hice por el bien del equipo El problema es que va a tener mi arma el otro No, pues ya valió No tiene nada, no, pues ya valió Gorro ¿Cómo va a enfrentarse con una arma básica? O sea, capaz no jugó bien Estamos de mala suerte, chicos Ok, 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 ok Este huevón Vamos a ponernos acá Y vamos a esperar Buena Eliminado Primera sangre Muerta, muerto uno, muerto uno Buena Eliminadito Con un franco tirado Con un franco se fue pa' lobby La verdad Con un franco se fue pa' lobby Ok, ok, ok No sé qué hacemos ¿Dónde me voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Mejor voy con ella Mejor voy con ella Muerto dos Buena, 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 buena Ahora, ¿dónde hay más? Muerto Vamos Cuádruple Cuádruple, weón Ah, fue buena No pensé que iba a hacerlo bien No pensé que iba a ser MVP Hola Muerto Vamos Vamos, huye, 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 huye Muerto Asesinato doble Ya ganamos Dile cuatro Ganamos 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 Me quedé callado Pero Lo hicimos Bien Somos Los mejores Muchachos Platino cuatro Diamante Uno Nice Lo logramos Muy bien Lo hicimos Muy bien Y llegamos Y llegamos a 11 kills Así que Somos Muy god Somos muy god Bueno, estamos Siguiente partida Ahora sí Siguiente Esto sí Tenemos que ganar En esta Ya estamos en diamante Así que es nuestra Primera vez en diamante En este año Y a ver Primero que todo Ellos están acá Del otro lado Así que tenemos que ir Para allá Tiene que bajar Este weón Este weón Tiene que bajar Muerto Va a tu casa Ok, ok Vamos muy bien Pero no hay que perder No hay que perder En esta ronda Porque si no Pues Va a tener ellos Una ventaja Uno Muerto Muerto Mierda 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 Ay Buena Ay Me espanté Pero lo logramos Lo logramos A su tensión Estoy Tenso No pensé Que iba a sobrevivir Pero le hicimos Bien Muerto Doble Asesinato Doble No No tenía que hacer eso Que bueno Que los Que bueno Que hacían eso Que se agachaban Pacho a tierra Para ganarles Tenemos suerte Tenemos buena suerte Bueno Me van a bufar Ahora Ya ganamos Ya ganamos Win Facilita La nueva win Vamos a hacer una buena win Adiosito Ganamos Ganamos Chicos Ganamos Muy bien Lo logramos Vamos a seguir Con una Última partida Más Ok 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 A ver A ver Espero que haya otro Otro tipo fuerte A ver Aquí Tiene que haber Acá hay uno Acá hay un hueón A ver Mierda 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 Muerto 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 O no Gracias 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 Buena Ok Lo estamos Logrando Es la partida Más corta Que la estamos Haciendo Ok Esta vez Quiero ver Si podemos Hacer algo Más Muerto 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 Mierda Mierda Cúrame 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 Buena Ganamos Sin hacer nada Buena Oye No estuvo nada mal Bueno Por lo menos Quedamos En buenos rangos Obviamente Voy a jugar Detrás de cámaras O hacer shorts O no sé Lo que haga Pero bueno Yo creo que aquí Me voy a despedir Y bueno Yo soy el Riki Y tal vez Nos veamos En un próximo video De Free Fire